Uno de los momentos más esperados para los fanáticos de la música, la grilla, el cartel del Asunciónico. Este festival que se realiza en el mes de marzo y abril del año que viene. Ahí vemos sus nombres, Arctic Monkeys, Lenny Kravitz, 21 Pilots, Zip Aoki. Son solamente algunas de las bandas que van a formar parte. Seguimos viendo Snow Patrol, gente muy importante del pop rock latino como Jorge Drexler, y que da más gratis dándole su ritmo, Cuarteto de Nos desde Uruguay. También bandas locales como Deliverance, La Nuestra, Partes Iguales, Villa Gran Bolaños. Para todos los gustos, pero sobre todo, llaman la atención los cabezas de cartel. Como se dice en inglés, los headliners, en este caso Arctic Monkeys, Lenny Kravitz, 21 Pilots por primera vez en nuestro país. Zip Aoki sí ya había venido, Interpol también. Sin embargo, hay mucha expectativa y hoy se va a conocer hace muy pocos minutos en una conferencia de prensa con cabezas de la productora, del Banco Atlas y de otras marcas. Vamos a ver algunas de las palabras que nos decían representantes de este evento muy esperado. Realmente hicimos un laburo maratónico entre G5 Pro y DF de Argentina para poder cerrar un line-up como este. Y bueno, estamos muy contentos y lo bueno es que se van a sumar más artistas todavía. Así que, bueno, realmente cada edición de Asunción, Nico, es un desafío muy grande, es una apuesta muy grande para nuestro mercado. Y bueno, y está creciendo y creemos que, bueno, que cada vez nuestro público está más preparado para esto. Nos sumamos a uno de los eventos, a un evento más que nos sumamos en el 2019, pero yo creo que este va a ser uno de los eventos más icónicos de lo que vamos a estar presentando el próximo año. Además redoblan la apuesta, vemos artistas gigantes, cuatro escenarios, una estructura muy importante. Asimismo, realmente creo que el evento de Asunción, Nico, del próximo año va a ser un evento completamente diferente de lo que ya estuvimos viendo en las tres ediciones anteriores.